Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa, joder, quédate en casa, dale, quédate Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira, Italia, no hay chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, joder, quédate bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, joder, quédate bien, ese coronavirus no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que siga, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos a parar Quédate en casa, joder, quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira, Italia, no hay chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, joder, quédate bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, joder, quédate bien, ese coronavirus no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales que están curando como animales Para ver si el pueblo de estas sale, tú sí que vales Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisano Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira, Italia, no hay chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Hola, soy Jara Yo voy a aplicar la cosa para que no entre el coronavirus Lo primero, la base por la mano Por dentro de los deditos y por el medio Los segundos son Lo que tenéis que hacer Los segundos es ponerse el codo Aquí para no estornudar a los demás Porque los demás se ponen igual que vosotros, malditos Lo tercero, recogerte el pelito Lo cuarto, lo súper importante Quedaste todos estos días en la casa ¿Vale? Hola ¿Cómo estás? Dile quién eres tú Ojalá ¿Y tú? Dílale Hola 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 Espero que te encuentres bien cuando llegue Cuando llegue este vídeo Espero que te portes bien, que seas bueno Te mando muchos besitos y no olvides nunca Que aquí tienes tu familia Un beso muy fuerte para ti Venga, ¿eh? ¿Venga, acá? ¿Qué pasa? Pichá, ¿cómo estás? Tranquilo ¿Vale? 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 Pichá, ¿cómo estás? Ya queda menos para que estés aquí con nosotros ¿Vale? ¿Vale? A ver, está allá Venga, adiós Hola, Odín ¿Qué pasa? Aquí está tu prima, Dali ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? Hola Hola, Odín ¿Qué pasa? Un besito Adiós Hola, Odín Que espero que estés muy bien, cariño Que te queremos mucho Y que un besito, ¿vale? Mío y de mis niños No están aquí ahora mismo Pero bueno Mira He hecho una foto Pa' que la conozca mi niña Adiós Hermano, un saludito Saludatito Me estoy cortando Mu-mal, 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 mu-mal Que nada Que te queremos mandar otro vídeo Que salgamos todos juntos Que la Carmelita quiere mandarte un vídeo Que salga marata Que la niña Y que muchos besos Muchos besos de parte de la gorda La gorda Dándole un beso Mira Mua Ya, dándole un besito Mua Tito Jodín Quietito Quietito Venga, pues un besazo muy fuerte Hermano Les quiero Un saludito, hermano Aguanta, que eres fuerte Y ya queda menos Les quiero Hola, Odín Hola, Odín Muchos besitos Mua, 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 mua Adiós Adiós Me queremos Que te venden Un saludito, Odín Pichar Que tenemos ganas de verte ya, cabrón Y que espero que estés bien Que ya dentro nada estará aquí Bueno, Odín Aquí estamos Laitana y yo Para decirte que te queremos mucho Y que te deseamos lo mejor Que esperemos que ya estés pronto aquí Y lo hagas las cosas bien ya por fin Y te dé la vida una oportunidad Que merece a todo el mundo Que la vida la ha hecho difícil Y que... Nada Que espero que estés haciendo las cosas bien Que haga las cosas bien Y cuanto antes pueda salir, comemos Pues nada Un besito Un saludito, Odín Y... Nada, Odín Sob Que... Que no sé qué decirte Que espero que lo lleves tú muy bien Y ya que quiere que te diga Y ya tú lo sabes tú Al natural No, no No, 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 no No, no No, 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 no Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuertes Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenen Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena, na, na Na, na, na Dando vuelta y vuelta en el colchón Viendo nuestra serie en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espejismo Que puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una solución Que acabe con esta locura Yo por ti fabrico la cura Pa' acabar con esta tortura No puedo con esta amargura Yo te juro que Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenen Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena Na, na, na Na, na, na Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me debes Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy postejando un T.V.T. Pa' que sepa que de ti no me olvides Yeah Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me vas a lavar Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy postejando un T.V.T. Pa' que sepa que de ti no me olvides Yeah Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenen Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena Na, na Na, na, na Yo Desde Cádiz Para el mundo Yeah Eh, eh, eh Ahora Mateo No, no No, 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 no No, no No, 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 no Te estoy echando de menos Me está costando No, no, no Hola papi Hola papi Hoy hay grandestista Y me han quitado las dos paletas Que no te preocupes Que no te preocupes Vale cariño Que no ha dolido nada Que no le ha dolido nada Y esta noche viene Ratón Pérez Si Le trae o una sorpresita O dos regalitos Ya lo veremos Si No se sabe No se sabe Y me han recomendado Que coma algo fresquito Pues yo aprovecho que he comido Helado Helado Si Nosotros te estamos mandando este vídeo Para que vea que la nena Aunque te haya sacado dos paletas Dos paletas Y está súper bien ¿Sí? ¿Sabes? Porque le han dado un jarabe Muy bueno Sí Y no le ha dolido Nada De nada ¿Vale cariño mío? Porque te pone la ansía Y te relaja Para que no te duela Claro Que te queremos mucho ¿Sabes bolita? Te queremos muchísimo cariño mío Que ya sabes Que te cuides mucho Sí Estamos deseando de darte un abrazo De achucharte Y de comerte algo ¿Vale? ¿Queres lo más bonito que el mundo parió? Sí Bolita mío Sí ¿Tus nenas te quieren? Míles de millones De millones De millones Nosotras Lo queramos En casta Junto lo conseguiremos Te queremos Mira bien Lo más bonito del mundo Hola Olé Hola Buenas tardes Soy Ana Ruiz De Algeciras Y quiero aportar Mi granito De arena Para hacer más llevadero El confinamiento En la antigüedad Cuando llevaban a alguien Con síntomas de depresión Al chamán Para que lo curase Este Le preguntaba ¿Cuánto tiempo hace Que no bailas? ¿Cuánto hace ¿Cuánto hace Que no cantas? ¿Cuánto tiempo Hace Que no escuchas Tu silencio interior? ¿Cuánto tiempo Hace Que no Oyes contar Un cuento? Pues bien En las circunstancias En las circunstancias Actuales Podemos llevar a cabo Cualquiera O al menos Una De estas actividades Con poco Que perder Y mucho Que ganar Yo Desde aquí Os invito A intentarlo Un abrazo Inmenso De luz Para todos Pues nada Seguimos haciendo El vídeo Grabamos un poquito La playa Y nada Cariño Decirte que te quiero Un montón Que te amo ¿Vale? Te quiero Adiós Cuídate Por favor Bienvenidos a Este vídeo Yo soy Grey Greta Y Hoy Estoy pensando Que como ya podemos Ir saliendo Pues ya mismo Se va a acabar Acaba Grey Greta Que muchas gracias Por el apoyo En Los Los Que me habéis Escribido Tan bonito Y os salió De por la calle Y me digáis Quién soy Porque yo sé mucho Que soy amigo De mamá Entonces Os conozco Y os doy Un beso Y bueno Una última historia Pequenita Esto que iba Un clip Como este Que tengo aquí Y otro clip Sí Y estaban Muy solos Muy solos Muy solos Muy burlidos Y dice Hola ¿Hay alguien por ahí? Sí Estoy yo Y yo estoy aquí ¿Jugamos a algo? ¿A qué? Pues no lo sé Al pilla pilla Yo me coloco aquí Y tú Aquí Vale Una Dos Tres Te pillé Y bueno Cling 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 Ya ha pillado Por cierto Esto sirve para abrir puerta Bueno Me dedico El alado Y bueno Espero que os haya gustado Este video Yo soy Greta Y Adiós 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 Salto Igualmente Igualmente Muchas felicidades Que te queremos mucho Y que tenemos ganas de estar con ustedes Te queremos Abuela Te queremos Felicidad por tu cumpleaños Seguí así hoy Estáis portando como unos campeones Os queremos Felicidades abuela Espero que estés pasando bien la cuarentena Queremos desearte Feliz cumpleaños Te queremos Bueno guapetona Feliz cumpleaños Muchos besos Aunque no nos veamos por la situación que estamos viviendo Te tenemos siempre presente Y por eso queremos que tu día sea especial Y desearte Un feliz cumpleaños Te queremos Hola Me llamo Geri Ariza Y quiero Leeros Unos Versos De una Escritora Nicaragüense Salvadoreña Que Que me encanta Se llama Claribel Alegría Ya solamente Su nombre Ya es sugerente Inspirador Y Fue Una gran poetisa Espero que os guste Salí A buscarte Atravesé valles Y montañas Surqué Mares lejanos Le pregunté A las nubes Y al viento Inútil todo Inútil Dentro de mí Estabas Gracias Cuando pierdas Toda tu energía Cuando sientas Que no puedes más Cuando no tengas Ni mascarilla Vivas por y para Los demás Cuando sientas miedo Por pacientes Cuando cueste Mantenerse En pie Cuando se Rebelen Tus recuerdos Grítate Con fuerza Héroe Resistiréis Erguidos Frente al virus Soportaréis Las guardias Con apoyo Y corazón Y aunque ahora mismo Los momentos Sean duros Sois la esperanza De la gente Juntos vamos Multimedia te ofrece La nueva aplicación Para móviles Disponible en Google Play Y en App Store Para que lleves Tu televisión y radio En tu móvil A todas partes Y consulta los eventos Que tendrán lugar En tu ciudad Además Televisión a la carta Las últimas noticias Multimedia te ofrece La nueva aplicación Para móviles Disponible en Google Play Y en App Store Descárgate ya Nuestra aplicación Y disfruta de tu televisión En el móvil Y mucho más